No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perdón y me volvió La buena de repente se va a llorar Se escurrió dentro de la piel Y fue mucho masajal Relasando mis tonteras Me quedó la soledad Pero tengo que escapar Pa' vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón Pa' parecas Que la vida sin dolor No sabré que no hay Es inútil esperar Lo que no morirá Adelante corazón ¿Dónde estás? ¿Qué camino yo te salgo a tomar? 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 Si es que se tome un peón? ¿Por lo que no solo se salgo a tomar? lléveme aquí fuerte en la luna de la en tu boca yo me loco entre mis manos y los pies de tus manos y me loco en tu lado en la luna de la tierra adelante corazón no pares más que la vida sin dolor no sabe igual es incómodo y en verdad no quiero morir de amor adelante corazón no pares más que el camino a tu estado no pares más que el día de la vida es muy fuerte en la luna de la tierra nunca más